¿Qué es la responsabilidad civil? Soy la doctora María Elena Galguera González, juez primero de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad de México y el tema de hoy que vamos a abordar es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es aquella obligación que nace para indemnizar a una persona que ha sido víctima de un hecho ilícito o contra las buenas costumbres y cause un daño y está obligado a repararlo salvo la única excepción que es la negligencia inexcusable de la víctima. Pero la responsabilidad civil generalmente se reclama en los tribunales civiles, en los tribunales del fuero común y esta responsabilidad nace, como ya lo vimos, de dos tipos de fuente, la de hecho ilícito y la de contra las buenas costumbres. La consecuencia es que se cause el daño a otro. Luego, por antonomasia, el Código Civil lo trata en su capítulo quinto y en donde se prevé de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos. También existe la responsabilidad civil objetiva, que está marcada en el artículo 1913 y esta responsabilidad no necesita que exista un acto ilícito. puede estar actuando la persona en forma lícita, pero hace uso de mecanismos, instrumentos o aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrolle, por su naturaleza explosiva o inflamable, o por la corriente de la energía eléctrica, o por otras causas análogas. Y en caso de que cualquiera de estos, uso de estos mecanismos o elementos, cause un daño, el dueño, el propietario o el usuario principal, está obligado a reparar ese daño que cause, aunque no obre ilícitamente o no ser que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Sigue habiendo la sola excepción de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Pero de otra manera, si no se prueba, el agente dañoso, obrando con culpa o no, está obligado a reparar el daño. A esta responsabilidad se le llama responsabilidad, si bien objetiva. Y siempre va, se endereza en contra de los propietarios de los mecanismos, de los instrumentos, de los aparatos, de los vehículos, de las sustancias, o de quien tiene el acceso a la luz. También existe la responsabilidad civil contractual, que es la que nace de los actos jurídicos celebrados entre las personas, cuando por circunstancias de incumplimiento o por circunstancias de negligencia o de falta de pericia, provocan un daño a la persona, como puede ser un médico que causa un problema, que deja disfuncional una pierna o una mano, pues ese médico estará obligado a indemnizar a su paciente por mala práctica, mala praxis, le dicen. Y en general, los daños, los daños, la preparación del daño, se promueven ante los jueces de lo civil, generalmente de los fueros comunes, y son los juzgados civiles los que tienen a su cargo realmente el grueso de la responsabilidad civil y son los que conocen de este tipo de juicios.